Gracias, presidente. Qué triste lo que vemos en esta tribuna, que se tiene que tergiversar la ley para venir a aplaudirle a un presidente que no es exactamente el que México necesita en este momento. Diputadas y diputados, según las proyecciones alegres de este gobierno, se espera que para el 2023 el Producto Interno Bruto de nuestro país tenga una tasa de crecimiento puntual del 3 por ciento. Y digo alegres y lo recalco, porque al inicio de esta administración se anunció que creceríamos al 6 por ciento, pero tan sólo en el 2019, el año siguiente que tomara posesión, el PIB decreció el 0.2 por ciento para luego derrumbarse al 8.2 por ciento en el 2020. Palabra no cumplida. De acuerdo con datos del Banco de México, y si los pronósticos se cumplen, el crecimiento de la economía en nuestro país durante el presente sexenio será apenas del 1.5 por ciento, el segundo más bajo en toda la historia actual de México y el más bajo en los últimos 36 años del periodo neoliberal. Y es que los presentes cálculos y estimaciones son sólo eso, estimaciones. Están realizados con otros datos, los que conoce sólo el presidente. Todo lo anterior pretende alcanzar sin una miscelánea fiscal, lo que a primera vista parece una acción políticamente rentable, pero que se traduce en una férrea y asfixiante persecución fiscal. No se aumentan impuestos necesariamente, se persigue a quien paga los mismos puntualmente y eso han hecho los últimos años. Así que el presente dictamen que modifica y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos no presenta cambios importantes que puedan hacernos pensar que la política económica de este gobierno va a cambiar, más aún cuando la Comisión de Hacienda de esta Cámara de las y los diputados parece que fuera simplemente una oficialía de partes que recibe imposiciones enviadas desde Palacio Nacional con instrucciones cuasi precisas de no moverle ni una coma y siquiera un punto. A los estados, pero sobre todo los municipios mineros, se les ahorca y absolutamente ven ningún beneficio de lo que extraen en los recursos, así como mucho menos lo que les puede dotar de beneficio. Tenemos como ese muchos ejemplos. Nuestra fracción parlamentaria ha sido insistente en que la reducción de los donativos filantrópicos a las asociaciones civiles es un total y absoluto despropósito. Y además, debería reconsiderarse el aumentar la capacidad de recepción de donativos de ser de vital importancia para el funcionamiento de las organizaciones sociales, que en muchos casos, muchos, suplen las funciones que el mismo gobierno no pudo y en su caso no quiere cumplir. Como lo hemos visto en múltiples ocasiones, doy un ejemplo muy claro, el FUCAM, que atendía a cientos de mujeres que padecen cáncer de mama, otorgándoles quimioterapias, estudios clínicos y diversos tratamientos que el gobierno federal antes no tenía la capacidad de cubrir y hoy no tiene ni la capacidad ni la voluntad de atender, debido siempre a su ineficiencia, torpeza y sobre todo indolencia. Podríamos seguir todo el día señalando otros y todos y cada uno de los ejemplos que podemos dar han tenido oídos sordos y simplemente se tiene cerrazón y obediencia al líder que hoy está en Palacio Nacional. Desde el Grupo Parlamentario del PRD votaremos en contra de este dictamen y sabemos que votarán ustedes en contra de esta reserva. Sabemos que este dictamen carece de perspectiva de género y todas y cada una de las propuestas que se han presentado desde las comisiones al respecto del presupuesto carecen de esta herramienta conceptual que las mujeres hemos peleado por ellas desde hace muchos años. Aquí vamos a estar y aquí vamos a seguir hasta que cuidar a la ciudadanía, a los estados, a los municipios, a los grupos vulnerables y a las mujeres, a ustedes, sobre todo a ustedes. Hoy la mayoría oficialista se les haga costumbre como sí lo es para nosotros y nosotras. Muchas gracias, presidente.